Bueno, muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, en la que hemos tenido una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Les hemos entregado la documentación relativa a los acuerdos que han sido objeto de aprobación y paso a relatar aquellos asuntos que son más relevantes entre los mismos. En primer lugar, que la Junta de Castilla y León va a destinar casi 14 millones de euros al servicio de atención telefónica del centro de coordinación de urgencias. Estamos hablando del servicio sanitario en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, para mejorar este servicio de atención sanitaria. Se adapta a los nuevos servicios que se han venido poniendo en marcha en los últimos tiempos, así como a las llamadas de los códigos especiales. En concreto, el importe de la inversión es de 13.691.000 euros para este centro coordinador de urgencias de la gerencia de emergencias sanitarias en Castilla y León. Se trata, como saben ustedes, de la primera línea de respuesta en la demanda de asistencia sanitaria urgente en el ámbito extrahospitalario. Cada vez se dota con más recursos y hay más necesidad de coordinación al fin de dar respuesta a la calidad del servicio que demanda el conjunto de los ciudadanos y que permitió atender el año pasado a 1.414.000 llamadas. Más de 1.400.000 llamadas a este centro coordinador de urgencias sanitarias. Se actúa ininterrumpidamente durante los siete días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año y da cobertura a toda la comunidad autónoma y dispone de un servicio de operación telefónica que pretendemos que sea ágil y eficaz como primera línea de respuesta a los usuarios para prestar el servicio de atención sanitaria urgente y de emergencias en el ámbito extrahospitalario y de ahí derivar los recursos que sean oportunos, que sean pertinentes según cada una de las circunstancias. La renovación del servicio de atención de este centro de emergencias se ha tenido en cuenta, el diseño teniendo en cuenta varios factores. Primero, que en los últimos años se ha aumentado la cartera de servicios con un incremento muy importante de la carga de trabajo. Hay más atención a nuevos servicios. Como consecuencia de esto, pues ha producido un aumento en el número de llamadas y en el número de actividades. En el año 2019, el año último previo a la pandemia, las llamadas ascendieron a 1,3 millones y ahora hablamos de un incremento del 8,4% respecto a aquel momento hasta alcanzar 1,4 millones. Otro aspecto importante es que se han desarrollado diversas estrategias sanitarias impulsadas por la Junta de Castilla y León, que han dado lugar a una mejora del servicio y, por tanto, a más atención en este ámbito. La atención a nuevas patologías tiempo dependientes, que ha supuesto la creación de códigos especiales, como el código infarto, código ictus, código sepsis, que llevan un aumento del trabajo asociado a todas estas tareas. Asimismo, también la situación sociosanitaria, debido al mayor envejecimiento de la población en los últimos tiempos y las limitaciones de movilidad o la dispersión geográfica, que produce también un incremento de llamadas a este centro coordinador. El nuevo contrato de transporte sanitario también hace que tengamos más recursos para atender en función del número de llamadas. Por tanto, no solamente tenemos más llamadas, sino que movilizamos más recursos, habiendo un 21% más de recursos para emergencias sanitarias. Así, se disponía en su momento, hace ahora esos cuatro años antes de la pandemia, de 40 unidades avanzadas de emergencias, tres helicópteros, 117 soportes vitales básicos y, a partir del año 2023, se cuenta con 47 unidades avanzadas de emergencias en vez de las 40, cuatro helicópteros en vez de tres y 143 unidades de soporte vital básico en vez de 117. Por tanto, se han ampliado las horas de servicio de los recursos, se atiende durante más tiempo, 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año. Se atiende con una mayor cartera de servicio y con un mayor volumen de oferta a nuevos códigos que se han puesto en marcha y, por último, se disponen de más recursos para atender la respuesta a estas llamadas. Quizá es oportuno significar que el nuevo contrato supone un incremento importante respecto del precedente, en concreto del 115%. Las tres cuartas partes de este incremento se debe fundamentalmente al incremento del número de horas y un cuarto de ese aumento se debe al incremento del precio hora en las retribuciones. El nuevo contrato supone, como les digo, un aumento de horas del 70% anual, que pasa de 4.713 a 8.018 horas al año y, a su vez, se incrementa la retribución de los trabajadores que prestan servicio en un aumento de casi el 27% en relación con las retribuciones anteriores. Por tanto, se refuerza este servicio de atención de urgencias sanitarias como consecuencia de todos esos aspectos. Llegamos todo el tiempo de servicio a todo el territorio de Castilla y León, atendemos nuevos códigos, como la puesta en marcha de código ICTUS, código SEPSIS, etc., y disponemos de más unidades de servicio para el conjunto de la sociedad. Esto hace que hay más llamadas y que, en consecuencia, el coste haya aumentado, tanto por el número de llamadas como por la mejor cualificación y mejor retribución de los profesionales que atienden las mismas. Se trata, en definitiva, de mejorar todo lo que tiene a ver con el servicio sanitario en nuestra comunidad autónoma. Un segundo aspecto es que la Junta va a destinar 1,4 millones a las obras de adecuación de la urbanización y abastecimiento del polígono empresarial de Vicolozano en Ávila. Estamos hablando de una iniciativa que figuraba en el plan Ávila. Se desarrolla con esta actuación. Estamos hablando de una inversión para contratar obras de reparación y adecuación y urbanización de este polígono, así como los servicios de abastecimiento de agua, por un importe de 1,4 millones de euros. Actuaciones que se suman a la subestación eléctrica ya en ejecución, que se incluyen dentro de este plan y que van a suponer en conjunto un volumen total de inversión de suelo empresarial en Vicolozano y en Ávila, en consecuencia, de 60 millones de euros. Incluye la finalización, reparación y adecuación de todas estas infraestructuras de urbanización. Y esta segunda fase, de la que estamos hablando, supone una superficie de 260.000 metros cuadrados, que se suma a la primera fase, alcanzando ya el polígono una superficie de 431.000 metros cuadrados. En esta segunda fase se suman diversas actuaciones. Algunas ya se están ejecutando por importe de 3,6 millones de euros, a lo que se añade la actual. Estas actuaciones, como les digo, forman parte del plan Ávila y se incluyen otras, como la nave del parque de proveedores en Vicolozano, por importe de 25 millones de euros, o la nave logística del CILOC, por importe de 13 millones de euros, o en el futuro la fase 3 de este parque empresarial, por un importe de 17 millones de euros, lo que refleja el compromiso muy claro con esta provincia. La Junta aprueba el calendario de fiestas laborales en Castilla y León para el año 2024. Dos aspectos a señalar. En primer lugar, que es fruto de la negociación en el ámbito del diálogo social y, por tanto, fruto del acuerdo, del acuerdo con los agentes sociales económicos y del acuerdo con COE Castilla y León, con UGT y con comisiones obreras y, por tanto, un reflejo de la utilidad del diálogo social en nuestra comunidad autónoma, aprobando por consenso este calendario laboral y donde, como en alguna ocasión le señale, la opinión del diálogo social también es importante a la hora de ser considerada y, sin duda, ha permitido avanzar, modular adecuadamente y definir entre todos el calendario más oportuno desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los trabajadores. Y, en segundo lugar, que tal y como les anuncié en su momento, yo también y la propia Junta un poco más adelante, pues había dos aspectos relevantes que se tenían en cuenta. En primer lugar, que el 23 de abril es fiesta en la comunidad. El año pasado cayó en domingo, perdón, este año 2023, que hablamos del año pasado porque hablamos del calendario para el 24. El año precedente respecto al 24, o sea, este año, el 23 de abril cayó en domingo y, por tanto, no fue necesidad una fiesta específica porque era domingo, pero ya en aquel momento se anunció que este año próximo, el año 2024, sí sería el día de la comunidad festivo como así se aprueba en este calendario para el año 2024. En definitiva, hacemos frente a ese compromiso que habíamos asumido, que asumimos el año pasado y que ponemos ya en práctica este ejercicio en la medida en que el año 2023 la fiesta de la comunidad el 23 de abril fue domingo. No fue necesario añadir allí una fiesta autonómica específica, pero sí lo será para el año 24, donde el 23 de abril será festivo y, asimismo, el 9 de diciembre también será festivo y se traslada al lunes la fiesta de la Inmaculada Concepción que hubiera caído en domingo, 8 de diciembre. De esta forma, y fruto de este acuerdo del diálogo social y del consenso con los agentes sociales y económicos, con UGT, con Comisiones Sobreras, Concejo de Castilla y León, los días festivos para el próximo ejercicio serán el 1 de enero, Año Nuevo, el 6 de enero, Epifanía del Señor, el 28 de marzo, Jueves Santo, 29 de marzo, Viernes Santo, 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma, 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, 15 de agosto, Asunción de la Virgen, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española y 8 de diciembre, Inmaculada Concepción que se traslada al lunes 9 de diciembre. Pasando a otros asuntos, 2 millones de euros para restaurar los espacios mineros de Toreno en León a través de la Consejería de Medio Ambiente. Es un proyecto que está financiado por los fondos europeos a través de los fondos Next Generation y 300.000 euros para reforzar el equipamiento tecnológico del operativo de extinción de incendios forestales en Castilla y León. Se van a adquirir 429 ordenadores de sobremesa para el operativo de extinción de incendios financiados por los fondos europeos de desarrollo regional. Son ordenadores que se destinan 56 para centros provinciales de mando, 44 para bases aéreas, 38 para oficinas de videovigilancia de incendios forestales y 291 para oficinas comarcales de medio ambiente. Son en total 284.000 euros financiados al 100% con fondos de la Unión Europea. Se implantan nuevas tecnologías en materia de extinción de incendios y va a permitir a los centros de mando provinciales a las bases aéreas, a las oficinas de videovigilancia, a las oficinas comarcales tener una información geo referenciada de los incendios forestales y mejorar así el análisis de estos y la planificación de la extinción. Los nuevos desarrollos tecnológicos se aplican en el ámbito de la extinción de incendios y, por tanto, todo el trabajo de geolocalización, de georreferenciación va a ser muy útil en la materia de extinción de incendios y estos medios de alta capacidad con estos nuevos ordenadores de sobremesa, hasta el total de 429, van en esa dirección. 3,8 millones de euros de inversión para modernizar el regadío de la comunidad de regantes del canal de Belilla de la Reina en León. Hablamos de 812 hectáreas y 371 propietarios. De esta forma se va a reducir el consumo de energía eléctrica y se va a desarrollar el regadío en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, es un elemento que nos permite, a su vez, fijar población en Castilla y León. Bueno, también por parte de la misma consejería, agricultura, ganadería y desarrollo rural, una subvención de 220.000 euros a Urcacil para la puesta en marcha del nuevo plan estratégico del cooperativismo que tiene vigencia en el año 2024 hasta el año 2028. Se dimensionarán las cooperativas a través de este plan, haciéndolas, ese es el objetivo, de más tamaño, facilitando su capitalización y cooperativas de más dimensión, más grandes, más capitalizadas, pueden ser más eficaces y tener más capacidad de arrastre sobre el conjunto del sector productivo agroalimentario en Castilla y León. En este plan estratégico, que se basa en la participación, el papel, lógicamente, de las cooperativas y de la unión que le representa a Urcacil es muy relevante y, por eso, esa aportación económica desde el punto de vista del diálogo y la colaboración. El nuevo plan va a incidir en la profesionalización del sector, en el dimensionamiento, en el relevo generacional y en la internacionalización entre otras materias. Castilla y León tiene un sector agroalimentario muy potente, de muy alta calidad y lo que queremos es alcanzar mejores dimensiones y mayor eficiencia en las cooperativas. Este es el objetivo del plan. El diálogo es muy fluido con las asociaciones que le representan y esta es la consecuencia también de esta vía de colaboración con Urcacil. 2,4 millones de euros para el mantenimiento de equipos de diagnósticos en los hospitales clínicos de Valladolid y Universitario de León. En el caso de León, 2,1 millones para equipos de alta tecnología y radiología convencional e intervencionista y, en el caso de Valladolid, 336.000 euros para equipos de endoscopia. Asimismo, 500.000 euros para procedimientos quirúrgicos de oftalmología y traumatología a pacientes de Zamora. Se trata de 425 procesos, de los cuales 350 son procesos quirúrgicos generales para cataratas, por un importe de 255.000 euros, y 35 procesos son de traumatología, que incluye traumatología en el pie, la rodilla, cadera y hombro, por un importe de 308.000 euros. 2,9 millones de euros para la rehabilitación de la Escuela Hogar de Ponferrada, que servirá como colegio mayor universitario. Es una subvención de 2.940.000 euros a la Universidad de León para financiar las obras en este edificio, para convertirlo en colegio mayor universitario dentro del campus que la Universidad de León tiene en Ponferrada. Entrará en funcionamiento el próximo año, 2024, y tendrá una capacidad inicialmente para 70 residentes, la mayoría en habitaciones individuales. Esta ayuda está cofinanciada por los fondos europeos, en este caso de transición justa al desarrollarse en áreas y provincias vinculadas en el pasado de las cuencas mineras. El edificio va a contar con dos plantas superiores en las que se van a ubicar habitaciones, además de planta baja y sótano, la planta baja para albergar diferentes espacios para el estudio y el ocio, sala de informática, salón de actos, así como salón comedor y cocina, despachos de dirección y secretaría. Y en el sótano se va a ubicar gimnasio, lavandería, almacén para ropa de cama, cuartos técnicos y zona de aparcamiento de bicicletas. 39.000 euros para la escuela infantil del Ayuntamiento del Hoyo de Pinares, en Ávila, dado el creciente volumen de demanda de alumnado en los últimos años. Se crea esta línea también que sirve para apoyar a estos centros y, en este caso, la subvención que se concede sin perjuicio de que, además de apoyar la inversión, estamos apoyando el mantenimiento, como hemos otorgado subvenciones recientemente, por importe de 47 millones de euros, que iban dirigidas también a las entidades locales que gestionaban centros de educación infantil, que en este curso se han puesto su desarrollo, como ustedes conocen, ya extendido de uno a tres años. En el ámbito de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 400.000 euros para el programa de apertura de monumentos en verano. Se ha facilitado, a través de esta vía, la colaboración con las diócesis y asiócesis de la Iglesia Católica en Castilla y León. Se ha puesto a disposición un total de 379 templos para visitas, distribuidos en 302 localidades de nuestra comunidad autónoma y de acceso gratuito, con lo cual hacemos posible que muchos de estos centros que son BIC sean visitados y, por tanto, favorecemos el turismo y también el desarrollo cultural en Castilla y León. 20.000 euros para el fomento y desarrollo de la cultura del país sudamericano-brasil en la sociedad española. 20.000 euros a la Fundación Cultural Español-Brasileña y, finalmente, 6.000 euros para el fomento y promoción del turismo gastronómico en la comunidad a través de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía. Estos son todos los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno y que figuran en este orden del día. Tres cuestiones adicionales que también hemos repasado en el Consejo de Gobierno y que les comento. En primer lugar, se ha formulado ya de forma formal la solicitud ante las Cortes de Castilla y León para el debate del estado de la comunidad. Se ha registrado en el registro de las Cortes de Castilla y León a las 12 de la mañana y se cumple con ello el compromiso que el presidente Alfonso Fernández Mañueco había asumido de que este mismo mes de septiembre y en la segunda quincena se solicitaría la convocatoria del debate de política general de la comunidad. Se ha acordado esta solicitud en el Consejo de Gobierno, se ha remitido ya a las Cortes de Castilla y León y se ha presentado ya en el registro de la Cámara hace tan solo unos minutos. Será, por tanto, ya el Parlamento el que defina el momento concreto y específico de la celebración de este debate. Nosotros queremos que este debate sea un debate en positivo, que se centre sobre los retos y desafíos que tiene Castilla y León en el futuro, cuál es nuestro papel protagonista dentro del contexto nacional, cuáles son las circunstancias que vivimos y cómo abordar estos retos y también plantear por parte de la Junta de Castilla y León algunos nuevos proyectos e iniciativas para los próximos meses con el objeto de seguir reforzando los servicios públicos, con el objeto de seguir reforzando el crecimiento económico y seguir reforzando la atención al mundo rural en Castilla y León. Por tanto, esta es la invitación que hacemos desde aquí a todos los que participarán en ese debate, que sea constructivo, que sean positivo, que sea el servicio de Castilla y León, pensando siempre en los ciudadanos que estarán atentos a lo que allí se debata, a lo que allí se aprueben las propuestas de resolución y esa es la voluntad con la que va a participar la Junta de Castilla y León y muy específicamente el presidente de la Junta de Castilla y León, que lógicamente presenta en este debate comunicación y luego tendrá la ocasión de poder debatir con el resto de grupos políticos la visión en torno al futuro de la comunidad. Un segundo aspecto. Hemos conocido hoy un par de datos económicos que van en la idea que venimos ya constatando en los últimos meses, que es que a pesar de las circunstancias económicas y de esa aceleración que se vive en nuestro entorno y que también nos afecta, Castilla y León tiene unas circunstancias en su situación económica con mayor crecimiento que la media nacional y, por tanto, sus principales variables son más positivas que el contexto nacional. Lo hemos visto en otros momentos con nuestra mejor tasa de paro y nuestra mejor evolución en términos de empleo, con nuestra menor tasa de inflación y lo hemos conocido esta mañana con dos importantes datos. En primer lugar, el que tiene que ver con las exportaciones. En Castilla y León las exportaciones en los siete primeros meses del año crecieron el 15% frente al 3% de la media nacional. Por tanto, el crecimiento de las exportaciones en Castilla y León los siete primeros meses del año fue cinco veces superior a la media nacional. Un crecimiento muy relevante, sin lugar a dudas, lo que refleja que en este momento hay en España diez comunidades autónomas que crecen en exportaciones y siete que decrecen. Pero la que más crece de todas es Castilla y León. Castilla y León está en el número uno en crecimiento de las exportaciones con este aumento del 14,9% frente al 3,3% de la media española. Y el segundo dato que hemos conocido es la cifra de negocios en la industria, donde en nuestro país se aprecia una caída relevante de más del 3% en España del sector industrial y, sin embargo, hay alguna comunidad autónoma que tiene crecimiento positivo. En este caso, está Castilla y León. Castilla y León ocupa, en este caso, el cuarto lugar dentro del contexto nacional y, por tanto, son dos datos positivos a reflejar, mejores que el contexto de España. Se han conocido hoy la primera comunidad autónoma en crecimiento de exportaciones es Castilla y León. La cuarta comunidad autónoma en crecimiento de cifra de negocios de la industria es Castilla y León. En ambos casos, claramente, por encima de la media nacional. Y ya una última cuestión que hemos analizado también en el Consejo de Gobierno, como consecuencia también de los titulares y del debate social que hay en este momento en España y que ocupa gran parte de los medios de comunicación y que ayer mismo, pues, veíamos asentado que a las noticias que ya veníamos conociendo de demandas en torno a tratamientos específicos y diferenciados de la deuda de las comunidades autónomas, pues, ayer había demanda de algunos partidos independentistas de recursos específicos para compensar el déficit de infraestructura de sus respectivas comunidades autónomas. Ante el silencio del Gobierno de España, que nos parece que es un silencio preocupante en esta materia, pues nosotros queremos dejar claro que ante esas demandas de los partidos nacionalistas e independentistas que solicitan más recursos para financiar el déficit de infraestructuras en sus comunidades autónomas, pues es oportuno recordar ante el silencio del Gobierno de España que Castilla y León tiene tres veces más superficie que Cataluña, que nosotros tenemos más de 94.000 kilómetros cuadrados y Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados. Que nosotros en este año 2023 hemos visto cómo las inversiones del Estado bajaban en la comunidad más extensa de España y que nosotros, lógicamente, también tenemos necesidades en materia de infraestructuras, aunque no están siendo atendidas de forma suficiente por parte del Gobierno. Por tanto, ante ese silencio del Gobierno, que es un silencio preocupante, nosotros queremos dejar muy claro el interés de defender los intereses de Castilla y León, la posición de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma en este debate, que nosotros también tenemos necesidades de infraestructuras y necesidades de recursos y que se habla de déficit de infraestructuras, pues también Castilla y León, que es la comunidad más extensa de España, pues tiene necesidades a este respecto que desde aquí queremos poner de manifiesto para que se tenga en cuenta. Digo esto porque hemos oído al Gobierno en su momento negar que iba a haber indultos y los hubo, negar que iba a haber eliminación del delito de sedición y lo hubo, negar que iba a haber amnistías y ahora hay silencio y negar que iba a haber privilegios o tratos de favor a algunas comunidades autónomas respecto de otras y la respuesta del Gobierno es silencio. Por tanto, nosotros desde aquí exigimos la igualdad entre todos los españoles, residan donde residan, exigimos que no haya privilegios de unos ciudadanos respecto de otros en función de su lugar de residencia, exigimos que no haya ventajas de unas comunidades autónomas respecto de otras simplemente por apoyar una investidura y ponemos de manifiesto que si hay comunidades autónomas que reclaman recursos o partidos independentistas que así lo hacen por la existencia de supuestos déficit de infraestructuras en su territorio, Castilla y León también tiene déficit de infraestructura y tiene tres veces más superficie que alguna de esas comunidades autónomas que lo reclaman a efecto de que se tenga en cuenta en el reparto y en la distribución de fondos. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas por si desean formular algunas sobre cualquiera de los asuntos que han sido objeto de gobierno, de acuerdos de gobierno, sobre cualquier otra que resulte de su interés. Hola, sí, por empezar por este último. No sé si tienen cuantificado ese déficit de infraestructuras que podría llegar a reclamar Castilla y León en caso de que se abriera ese melón. Y por otra parte, en este debate sobre la igualdad, Castilla y León estaría dispuesta a ir hasta el punto de que la desigualdad que efectivamente existe en España respecto a País Vasco y Navarra en el régimen fiscal, foral, etcétera. Castilla y León, ¿está dispuesta también a dar esa batalla? Porque en la práctica sí que se produce esa desigualdad de hecho. Gracias. Pues plantea dos cosas. Bueno, lo que hemos constatado este año es que teniendo Castilla y León la mayor superficie de España y teniendo un déficit en infraestructuras de inversiones por parte del Gobierno, el Gobierno bajó sus inversiones en el presupuesto del Estado para el 2023 en dos comunidades autónomas y una de ellas fue Castilla y León. Es que todavía nadie ha explicado por qué en Castilla y León se pueden bajar las inversiones mientras en el resto de las 15 comunidades autónomas se suben. Nadie ha podido justificar que aquí no tenemos necesidades de infraestructuras o que aquí están hechas todas las infraestructuras. Es que esta explicación la hemos demandado muchas veces y hemos obtenido el silencio por respuesta. La nuestra es una comunidad leal a la unidad de España y leal al Gobierno de España, pero muchas veces encontramos la respuesta del silencio cuando no la del ataque a los intereses de Castilla y León y nos parece un perjuicio a los intereses de Castilla y León haber rebajado las inversiones del Estado en nuestra comunidad autónoma, hacerlo solo en dos comunidades autónomas y que una de ellas sea la nuestra. ¿Cuantificar el coste de esas infraestructuras? Pues vamos a ver primero cuánto decide poner el Gobierno sobre la mesa, pero nosotros lo que decimos es que si va a haber un dinero que se ponga sobre la mesa bien para financiación autonómica, bien para reducir deuda, bien para abordar necesidades de infraestructuras, tiene que repartirse con criterios de objetividad y lógicamente en el ámbito de la infraestructura la superficie es un elemento objetivo y nosotros tenemos tres veces más superficie que algunas de las comunidades autónomas que sí que han establecido cuantificación. Por tanto, nosotros que no queremos cuantificar ni exigir que el problema se resuelva de un día para otro, lo que no podemos consentir es que se tenga un privilegio, un trato de favor hacia alguna comunidad autónoma, ignorando las necesidades del resto o lo que sería todavía peor, a costa del resto. Porque claro, si lo que se le da a alguien es quitándose lo de los demás, pues resulta que para beneficiar a una comunidad hay que perjudicar al resto. Y cuando vemos el silencio por parte del Gobierno, si el no acabía siendo un sí, nos da miedo de que ese silencio se traduzca al final en privilegios, en desigualdades, en ventajas que perjudiquen a Castilla y León. Y si va a haber recursos encima de la mesa para algo, ese recurso se tiene que distribuir de una forma objetiva, con un criterio claro. Y Castilla y León tiene este criterio, que para inversiones, para kilómetros de carretera, para kilómetros de ferrocarril, para infraestructuras, la superficie cuenta. Y nosotros tenemos el triple de superficie que algunas de las comunidades autónomas que ya han cuantificado esas cantidades. Si nosotros estamos dando la batalla, plantea usted específicamente, en relación con la aplicación de ese régimen fiscal del que gozan dos comunidades autónomas, pues le planteo dos apreciaciones al respecto. Primero, que está en la Constitución y, por tanto, lo que está en la Constitución, la Constitución debe aplicarse. Nosotros somos respetuosos con la Constitución. Pero que, en segundo lugar, nosotros defendimos siempre que la Constitución, que dejaba claro la posibilidad de aplicar ese régimen fiscal específico para dos comunidades autónomas, que son el País Vasco y Navarra, siempre dijo que ese régimen fiscal no podía generar privilegios ni ventajas. Y nosotros, por eso, en alguna ocasión fuimos al Tribunal Europeo de Justicia ante lo que se dio en denominar las vagaciones fiscales vascas. Y con algún éxito por nuestra parte, porque saben ustedes que las comunidades autónomas que recurrimos en aquel momento, pues pudimos demostrar que se había generado alguna desigualdad. Pero el Gobierno, no el de ahora, pero sí fue un Gobierno socialista, creó aquello que se dio en llamar el blindaje de las vacaciones fiscales. Y, por tanto, impedía que las comunidades autónomas pudiéramos recurrir las decisiones en materia tributaria de los territorios forales, de las diputaciones forales. Saben ustedes que en España las comunidades autónomas no podemos recurrir las normas con rango de ley de otras comunidades autónomas. Pero, como estamos hablando de diputaciones forales, sí que cabía el recurso. Y luego el Gobierno, en aquel momento fue un Gobierno socialista, impidió que este recurso se pudiera hacer. Y, por tanto, ante la respuesta, ¿nosotros vamos a defender los entes de Castilla y León? Sí. ¿Lo hemos hecho cuando nos ha competido? Sí. ¿Fuimos en contra de esas vacaciones fiscales vascas porque perjudicaban a Castilla y León? Fuimos. El Gobierno blindó esas vacaciones fiscales vascas e impidió a las comunidades autónomas poder recurrir sus derechos en condiciones de igualdad. Por los demás, que se aplique a la Constitución nos parece bien, pero la Constitución garantiza siempre la igualdad. Y, por tanto, que se permita un régimen fiscal diferenciado no lleva asociado en ningún caso la creación de desigualdades. Por nosotros, siempre estaremos en contra de cualquier desigualdad, de cualquier privilegio, de cualquier ventaja comparativa. Cuando alguien plantea que se quite la deuda de algunas comunidades autónomas o el mayor porcentaje de algunas comunidades autónomas simplemente por estar más endeudadas o que se tenga en cuenta no sé qué condiciones de presión para una investidura para exigir inversiones del Estado, pues a nosotros nos parece que es un factor de desequilibrio, de desigualdad, de privilegio que no podemos consentir. Y Castilla y León también tienen necesidades y nosotros aquí las planteamos para que sean tenidas en cuenta. Por supuesto que las defenderemos donde haga falta. Entonces, ¿y qué pedirían desandar el camino del blindaje? Entiendo. Pues, naturalmente, como el Gobierno de España impidió el que las comunidades autónomas pudiéramos garantizar la presentación de recursos contra esas vacaciones fiscales vascas y se lo reservó únicamente para el Gobierno, pedimos que sea el Gobierno el que, si esta desigualdad se produce, tenga que recurrir. Sobre el debate de política general que ha solicitado esta misma mañana el presidente, sé que las fechas las determinan las Cortes, pero no sé qué horquilla barajan de posibles fechas y si creen que el próximo debate de investidura y la situación nacional puede afectar a este debate, ya que se retrasó por unas elecciones nacionales en junio. Pues, como usted bien dice, lo tiene que decidir la Mesa de las Cortes. Será la Mesa de las Cortes la que lo establezca y, por tanto, la Junta de Castellín lo que hace es cumplir su compromiso, la palabra dada. Lo dijimos ya cuando anticipamos en el mes de junio que por el motivo de aquella campaña electoral lo solicitaríamos nada más iniciarse el nuevo periodo parlamentario. Ese periodo parlamentario se ha iniciado en el mes de septiembre. El presidente de la Junta anunció que en el mes de septiembre solicitaría el debate y eso es lo que se ha hecho en la mañana de hoy, cumplir esa palabra. Yo supongo que será en los próximos días cuando las Cortes de Castilla y León fijen fecha y, por tanto, no pasará mucho tiempo hasta que esta incógnita se despeje. Nosotros estamos muy atentos a la fecha que se plantee y encantados de ir allí para ese debate. Como les digo, ya no es tan importante la fecha, que es evidente que será bastante inmediata, como el objetivo de ese debate. Por nuestra parte, el objetivo es intentar que sea en positivo, que se piensen las personas de Castilla y León, que se busque llegar a acuerdos, que se defienda los intereses de nuestra comunidad autónoma, que se plantee cuál tiene que ser la posición de Castilla y León en el contexto nacional, que se hable de nuestros retos, de nuestros desafíos, de nuestros problemas y también que se planteen las propuestas iniciativas que el Gobierno de Castilla y León quiere poner sobre la mesa a lo largo de ese debate. ¿Teme que la situación política actual pueda empañar un poco estos objetivos que tiene? Pues nuestro deseo es que no sea así, pero en el fondo lo que me preocupa a mí de la situación política no es el debate político en sí mismo o el clima del debate político, sino que de esa situación del debate político se deriven consecuencias prácticas negativas para Castilla y León y para la gente de Castilla y León. Eso sería lo perjudicial. Por supuesto que a nosotros nos gustaría que en el ámbito nacional el clima de la situación política fuera mejor de lo que es y el debate transcurriera por unos deloteros de más igualdad, de más capacidad de encontrar acuerdos, fundamentalmente entre los dos principales grupos políticos que obtuvieron los principales resultados en las últimas elecciones. Pero más allá de eso que nuestro deseo, que el diálogo se produzca, que esas ofertas de mano tendida de unos grupos a otros, fundamentalmente entre el primer y el segundo partido, puedan ser atendidas, lo que nos gustaría es que al final de todo este proceso lo que se derive, las consecuencias que haya, no sean consecuencias que perjudiquen la igualdad entre los españoles, que creen privilegios para algunas personas en relación con otras personas, que les generen ventajas, que haya territorios que tengan más inversiones como consecuencia de este proceso. Y yo aquí es lo que he querido decir, que si al final se abre este proceso y va a haber más recursos para inversiones sobre la mesa, pues al final Castilla y León tiene tres veces más superficie que alguno de los partidos independentistas que reclaman esas inversiones para su territorio. Yo quería preguntarle en relación al calendario que manejan para los presupuestos de 2024, si el Gobierno de España los pudiera aprobar en las siguientes semanas y entrarán en vigor el próximo año. No sé si la Junta se plantea modificar la decisión de por el momento no elaborar esas cuentas. Pues naturalmente si esta situación se produce, pues nos haría conocer también las incógnitas que operan sobre los presupuestos de la Junta de Castilla y León y por tanto estaríamos en mejores condiciones para hacer un presupuesto más realista. Claro, si eso se produce también nos estaría animando a esperar a que ese dato se otorgara. Es verdad que son muchas incógnitas, no solamente el dato en sí mismo, sino también el momento del dato. Si por parte del Gobierno se sugiere la posibilidad de que el dato se ofrezca un poco más de tiempo, pues a lo mejor conviene esperar algunos días más a conocer el dato real si es que este finalmente se otorga. Pero esto es algo que a día de hoy no sabemos y por tanto seguimos con la indefinición encima de la mesa. Yo envié una carta, como ustedes saben, la pasada semana. Todavía no hemos tenido respuesta y vamos a ver en qué medida evoluciona este asunto en las próximas semanas y próximos días. Sí, respecto a los festivos, veo que este año, bueno, el que viene no va a ser festivo el 25 de julio, que creo que hubo ahí una exigencia de Vox de trasladar el festivo que no se celebraba en Villalar al 25 de julio. Ahora dicen ustedes que el de Villalar se mantiene porque cae el lunes y la otra vez caía en domingo, pero a la vez trasladan ustedes el del 8 de diciembre al 9 porque cae en domingo. Entonces, no entiendo por qué el año pasado hubo ese baile y este no. Pues no trasladamos la fecha de Villalar porque, sencillamente, Villalar fue cuando fue, el 23 de abril y coincidió en domingo. En aquel momento decidimos que pudiera ser otra fecha distinta. Como anunciamos también, a la vez que aprobamos aquello, en el momento en que ya no fuera fiesta, el 23 de abril volvería a ser festivo en Castilla y León. De no haber aprobado esto hubiera sido un día laborable, lo convertimos en festivo y eso es lo que hacemos. El año pasado cayó en domingo, cuando hablo de año pasado hablo de este año del 23, y nos liberó una de las días que teníamos en Castilla y León y ese día se aprovechó, como en otras ocasiones, para el 25 de julio. El 25 de julio ha sido más veces fiesta en Castilla y León, no es la primera vez que lo era, y también depende a veces del número de festivos que coinciden otros días que lo podamos poder incluir o no. En esta ocasión, lógicamente, hemos tenido que utilizar ese día para el 23 de abril, que no caía en domingo en esta ocasión. ¿Y no se lo ha pedido esta vez su socio de Gobierno que fuese festivo? Esto no es cuestión de pedir. El año pasado coincidió que era domingo y pareció más oportuno que sobre buscar un día laborable, pues el día más laborable que parecía más oportuno era este, en vez de haber elegido una fecha que no era festivo, no lo ha sido actualmente en Castilla y León, que era el 24 de abril, porque sí lo era el 23, que fue domingo en esta ocasión. Vale, entonces no lo han pedido, ¿no? Y, en todo caso, fíjese, yo pondría en la centro una cosa muy importante, que es la importancia, que no siempre lo valoramos, y es una ocasión para ponerlo de manifiesto, del diálogo social. Es que estas fechas que hemos acordado cuentan con la opinión favorable de los miembros del diálogo social. Eso significa que también el diálogo social en Castilla y León es capaz de hacer aportaciones, aportaciones que cuentan, aportaciones útiles y aportaciones que se sustancian en acuerdos. Y aquí son las tres partes del diálogo social las que han acordado. La Administración, la Junta de Castilla y León, las organizaciones empresariales, CEO de Castilla y León, las organizaciones sindicales, sujeta y comisiones obreras. Por tanto, en Castilla y León hay acuerdos en el ámbito del diálogo social entre las tres partes, y esto es positivo, y yo me quedo con eso. Ya, pero yo no lo pongo en duda. Yo solo quiero saber si Vox ha pedido que fuese festivo el 25 de julio. Pues mire, el acuerdo que hoy tomamos ha sido elevado al Consejo de Gobierno por parte del consejero de Industria, Comercio y Turismo y la propuesta que le ha elaborado es esta misma que hemos aprobado en la mañana de hoy. Sí, sobre el juicio que se celebró ayer sobre el SERLA, no sé si han tenido oportunidad de comentar cómo ha ido para los intereses de la Junta de Castilla y León. Y, aprovechando el tema, no sé si usted preferiría que la resolución de la justicia se pareciera más a lo que había sido habitualmente la financiación del SERLA o mantiene que el cambio que se introdujo este año con los 400.000 euros que los agentes sociales entienden insuficientes, si eso es lo que espera. Me refiero como anterior consejero de Empleo, si espera que eso se mantenga así o como anteriormente. ¿Cuál es nuestra posición sobre el SERLA? Lo hemos dicho muchas veces. El SERLA debe continuar. El SERLA es un buen instrumento al servicio de la intermediación laboral. El SERLA debe contar con aportaciones de la Administración Pública sin poder descontar si alguien lo quisiera realizar otro tipo de aportaciones. Y esto es lo que hemos hecho, mantener el SERLA y realizar aportaciones que garantizan ese mantenimiento. Que esas aportaciones también tienen que estar siempre suscritas en el ámbito de la austeridad, de procurar que el esfuerzo que se realiza con los presupuestos públicos tenga su eficacia y, por tanto, que podamos atender este objetivo y otros muchos. Y que sean aportaciones que garanticen la existencia del SERLA y que garanticen también su funcionamiento. Esto es lo que nosotros pensamos. A partir de ahí, pues hay un procedimiento judicial. Lo que decida la justicia, nosotros lo estudiaremos y, naturalmente, pues lo valoraremos en el momento en que se produzca. Es pronto para realizar cualquier valoración sobre una decisión que ni siquiera se ha producido. Volviendo al debate de política general, quería preguntarle si ven posible que pueda haber acuerdos con otras fuerzas políticas, en este caso de la oposición, dado el clima político de la comunidad, en el que el presidente ha llamado a una desescalada verbal. Pues yo creo que sí lo podría haber. Si encontramos quién está a favor de la igualdad entre los españoles, quién está a favor de evitar los privilegios entre españoles, quién está a favor de las políticas que en Castilla y León consideramos tan importantes, tener la mejor educación de España, los mejores servicios sociales de España, el mejor sistema de dependencia de España, un sistema de sanidad que está entre los mejores de España. Si apostamos todos también, como apostamos de la Junta, por tener una política que supone menos paro que la media española, más creación de empleo que la media nacional, más crecimiento del sector industrial que la media española, más crecimiento de las exportaciones, pues ese es el ámbito que hay que seguir trabajando y ahí siempre vamos a ir nosotros con la mano tendida. Si de lo que se busca es generar desigualdades, generar privilegios, generar medidas que pongan en riesgo la calidad de los servicios públicos o generar actividades que pongan en riesgo el crecimiento económico y que Castilla y León esté en las posiciones de cabeza en cuanto a menor tasa de paro, pues sin lugar a dudas el punto de encuentro será más distante. De nosotros no va a quedar porque vamos a ir con la voluntad de intentar acordar, de buscar acuerdos y que al menos las propuestas del presidente sean parte central del debate en Castilla y León y de ese debate de política general. Si no tenemos más preguntas, vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy comenzamos en Soria con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Hola, buenos días. Yo esta mañana tengo dos preguntas. La primera de ellas es sobre la residencia de Los Royales. Las enfermeras afirman que viven una situación inhumana e insostenible porque no se cubren las bajas ni las vacaciones. No sé si nos puede ocurrir qué es lo que está ocurriendo allí en la residencia. Y claro, es que muchas personas se preguntan qué tipo de contratos se ofrecen para que sea tan difícil cubrir este tipo de profesionales. Y en segundo lugar, quería preguntar por los AM, porque sabemos que la Junta de Castilla y León se ha reunido con responsables de la empresa para abordar el ERTE que están a punto de iniciar. Y en esta reunión se les ha trasladado que tienen dos proyectos en cartera que garantizarían el futuro de la planta soriana. No sé si nos puede dar más detalles y si nos puede decir que están los puestos de trabajo a salvo. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Por el orden de lo que usted ha comentado, nosotros tenemos un claro compromiso con la residencia de Los Royales, como lo tenemos con el conjunto del sistema de dependencia de Castilla y León. Ahí está el liderazgo que tenemos en Castilla y León. Baste dar algún dato. En la residencia de Los Royales en este momento hay 163 plazas ocupadas y trabajan 170 personas. Hay 170 trabajadores con 163 plazas ocupadas. De estos trabajadores 13 son enfermeros y 80 técnicos de atención directa auxiliares de enfermería en el nombre del anterior convenio. Esto no nos hace impedir ver que, lógicamente, hay una carencia de profesionales sanitarios en el conjunto de España y, por tanto, que cuando se produce, como ustedes habían dicho, pues alguna baja, algunas vacaciones, pues hay algunas dificultades para cubrirlas, lógicamente, durante el tiempo que dura esa baja y esas vacaciones, que siempre son contratos vinculados a ese periodo concreto. Y esta es una realidad que sufrimos y hemos demandado soluciones al Gobierno, todas las Administraciones públicas y que aprovechó la ocasión para poderlo volver a hacer. Nuestro claro compromiso es la máxima calidad en el servicio. Estos son los datos que certifican que nuestro compromiso está allí y, si, lógicamente, hay unas dificultades en un momento concreto para cubrir alguna baja con un contrato específico en el ámbito sanitario, la causa es, precisamente, estas dificultades de esos profesionales sanitarios. El caso de Lausanne, pues, efectivamente, hay un contexto económico. Es verdad que hemos oído al Gobierno hablar de que la economía va como una moto, pero se olvida también de los problemas reales de mucha gente que tiene dificultades, muchas familias, muchas empresas. Nosotros aquí lo hemos dicho siempre desde el ánimo de la ponderación de los problemas reales que existen. Aquí nosotros, a través de la delegada territorial, pues ha habido esta reunión con Lausanne. Cualquier proyecto de inversión que tenga Lausanne para poder desarrollar, pues va a contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Lo hemos hecho en el pasado, lo hemos hecho en Soria y también lo hemos hecho en el caso de Benavente, donde Lausanne tiene también una importante factoría que ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León. De hecho, el presidente de la Junta de Castilla y León, pues, ha estado con los directivos de Lausanne y ha estado también en la propia fábrica, pues, viendo el año pasado, pues cuáles eran sus proyectos, sus iniciativas y sus retos para los próximos tiempos. Seguimos adelante y nos vamos ahora hasta León. Carlos Domínguez de y León. Cuando quieras, puedes intervenir. Adelante. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siguiendo también con empresas en situación delicada, no sé si hay alguna novedad que nos pueda relatar respecto a la fundición de Nord Casting en la Robla, que está… Bueno, recientemente, hace un par de días, ha anunciado un nuevo ERTE, en este caso hasta final de año, para toda su plantilla, casi 100 empleos, bueno, en espera de un apoyo de la Junta de Castilla y León, que sí que se manifestó hace semanas posible, pero que no sabemos si ha podido tener algún avance, si ha habido alguna reunión, si hay alguna concreción de apoyo por parte de la comunidad autónoma o se tiene constancia de alguna otra posible salida, ¿no?, a través de otra iniciativa privada o de incluso la participación de alguna manera del Gobierno, pues conocer si hay alguna novedad al respecto. Y al hilo de los acuerdos adoptados hoy, en la reunión de hoy, nos ha llamado la atención, no sé si nos pueden dar alguna explicación, en la adquisición de equipamiento tecnológico del operativo para la extinción de incendios, que consiste, por lo que estoy viendo, en la adquisición de 429 ordenadores de sobremesa. No solo se produce al final del operativo de extinción de incendios más importante del año, que se concluye ahora en el mes de septiembre, precisamente, sino que, por lo que veo aquí, está financiado con fondos europeos dentro del programa operativo 2014-2020, es decir, de un programa operativo que habría terminado hace ya prácticamente tres años. No sé si nos pueden dar una explicación de la demora dentro del año para la adquisición de ese material e incluso de la demora dentro del programa operativo que concluía en 2020 de fondos europeos. Gracias. Gracias. Pues dos cuestiones básicas que usted plantea. En primer lugar, la situación de algunas empresas que pueden tener problemas. Nosotros siempre queremos que el protagonismo en la comunicación de esos problemas, el detalle de los mismos, corresponde a las empresas. Nosotros estamos aquí para apoyarles. No quepa de duda que cualquier empresa que tenga un proyecto de inversión viable o un plan industrial, pues va a encontrar en la Junta de Castellín un firme aliado y en esa dirección estamos. Y, por supuesto, que también el propio SERLA es un instrumento válido para la interlocución, para el diálogo, para la búsqueda de la intermediación. Y la propia Junta de Castellín, a través de estas consejerías, podemos trabajar en esa dirección, en lo que pueda ser necesario por parte de la empresa. Naturalmente, el liderazgo en sus proyectos de inversión, en los planes de futuro, en las actuaciones que pueda hacer son de las empresas. Nosotros podemos apoyar. Y, por tanto, nos gusta que los planes siempre los cuenten las empresas y no nosotros. La segunda cuestión que usted plantea, mire, el programa operativo FEDER, aquí estuvo hace poco tiempo la propia Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda, repasando un poco cuál iba a ser el nuevo programa operativo para los próximos años. Y certificaron en aquella reunión que la ejecución de Castilla y León del programa operativo FEDER hasta el año 20 había sido del 100%. No había muchas comunidades autónomas en el 100% y estaba Castilla y León con el 100% de los recursos ejecutados. A ello contribuye este fondo. ¿Por qué? Porque dentro del programa de ejecución hay una regla que se llama regla N más 3, que supone que deja tres años adicionales para la certificación de los proyectos de inversión incluidos dentro de un programa operativo. Y, por tanto, el programa operativo que acaba en el año 20, respecto de esa regla N más 3, tiene capacidad de presentar certificaciones hasta el 31 de diciembre del año 23. Y, por tanto, estamos en el plazo de estas certificaciones. Y la idea que ha certificado la propia Unión Europea es que Castilla estaría entre las comunidades autónomas con un 100% de ejecución de estos fondos europeos, que son los del periodo anterior, pero que tienen esta perspectiva de la regla N más 3, de tres años adicionales, una vez presentado el programa concreto, para poder completar su completa certificación. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas en la opinión de Zamora con Carlos Gil. Así que, cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo quería preguntarle por la carretera de Puebla a Rionor. Portugal, en concreto, Braganza, ha probado ya el arreglo de su tramo y quedan, creo que es un cachito de 15,3 kilómetros entre Puebla y Rionor, que permitiría no solo el noroeste de la provincia, sino también León, dar una salida a León con Portugal. Es una carretera autonómica, ni se hizo autovía ni… No sé cómo está el tema de la arreglo, parece que está olvidada la cosa. ¿Tiene algún plan la Junta para arreglar esto? Gracias. Mire, hablábamos antes de fondos europeos ante una pregunta de su compañero y tiene que ver mucho con esto. El Gobierno de Portugal decidió que una parte de los fondos europeos que le correspondían en este periodo se dirigieran a esa carretera. Y el Gobierno de España decidió excluir las infraestructuras de carreteras de la financiación de los fondos europeos. Al menos decidió no solicitarlo, en los términos que lo podía haber solicitado el Gobierno de Portugal. Digamos, de otra manera, que Portugal, porque su Gobierno se ha movido, pues tiene unos fondos europeos para esta finalidad de los que carecemos en las Administraciones Públicas de España. Esta es una dificultad, porque Portugal con estos fondos europeos ha podido avanzar en la gestión de esa carretera y las Administraciones Públicas españolas no lo hemos podido hacer. Hacer una carretera transnacional, una parte del tramo sabe usted que es nacional, hay un trozo también que es autonómico, pero también existe esa dificultad. Yo desde aquí animo al Gobierno que mire a ver los criterios con los que Portugal ha ido a la Unión Europea para solicitar fondos para este tipo de actuaciones transfronterizas, para que no se vean diferencias entre territorios en función de unos países u otros. Yo desde aquí, a la vez que felicito al Gobierno de Portugal por su gestión, lo que hago es demandar al Gobierno de España para que también haga lo mismo con la financiación de las infraestructuras dentro del territorio español. ¿Alguna pregunta más? Creo que Carlos quería repreguntar. Un segundo. Sí. Sí, ya sabemos que el Gobierno es muy malo. Lo que le preguntaba yo era si ustedes van a arreglar la carretera o no, simplemente. Es decir, la pregunta le he hecho. Pues esto tiene dos partes, lógicamente. Tener la financiación, de la que nosotros no tenemos por la ausencia de estos fondos europeos que sí tienen en Portugal. Y, en segundo lugar, como hay parte del tramo, que es competencia autonómica y parte del tramo nacional, pues lógicamente habrá que tomar una decisión conjunta con el Gobierno y no aislada para que cada uno pueda arreglarse los otros dos tramos. Esta es la cuestión en la que estamos en este momento. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Muchas gracias.